No voy a amar en la que hice eso, deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho No voy a amar en la que hice eso, deja de quemarme el chaleco A Mandela, a Mandela, a Mandela, a Mandela No voy a amar en la que hice eso, кого me hee No voy a dejarme en la mitad D到了 No voy a dejarme en juzgar Les Wantes A Mandela ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video